Gracias. Bueno, muy agradecidos con cada uno de ustedes. Tenemos un tema para cada uno dedicado, pero tenemos un temita, que seguramente cuando eran muy niñitos, muy chiquititos, algunos, este tema habían nacido a la luz. Algunos, como Yobanca, Magalí, seguro ya eran quinceañeras. Este tema fue uno de los primeros temas de su huerto y con mucho cariño se lo dedicamos a todos los viejitos, metaleros, bojachines, que los queremos mucho y se los queremos dedicar a nuestros hermanos del Beni, que nos han acogido enormemente como Santa Cruz. Estimados hermanos, presagio, se los dedicamos. ¿Quién? ¡Tegurista! 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 Yo, 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 yo. 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 Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.